Hola poderosos amigos, sean bienvenidos a este nuevo, nuevo, nuevo video A ver chicos, aquí, aquí les digo, aquí les digo, primeramente les voy a traer nuevamente el juego de Bleach, Karakura Online Quería hacer una cosa más, me quedé intrigado, pero sé que le han dado una de hate, incluso yo estoy un poco decepcionado con algunas cosas del juego Porque las datas no se estaban guardando, me reiniciaron después de haber sido, eh, rango 21, uno empieza desde el 30 Y vas bajando hasta rango 1, que sería nivel máximo, creo yo, en fin, toda una locura total Pero antes de eso, síganme en Twitch chicos, allá hago directos, eh, últimamente no estaba haciendo porque tengo la colección media mala Pero, eh, ya tan pronto se arregle, estaré haciendo directos nuevamente, allá en Twitch Ahora bien chicos, aquí lo que vamos a intentar hacer es el Chikai, porque yo salí siendo un Shinigami Para sacar el Chikai, que es una duda existencial Puede ser a partir de rango 25 para abajo, pero necesitas hacer cierta cantidad de kills A ver, vamos al juego, vamos al juego, y vamos, vamos a ir Ah, vale, ok, perfecto, perfecto, acabo de entrar al juego, lo primero que me fijé es que nivel soy Sigo siendo 23, no me han vuelto a reiniciar Felizmente, gracias Diosito Ok, primeramente, hay muchas dudas existenciales que he visto en los comentarios y cosas Así que voy a irles diciendo mientras jugamos un poquito Acá ven que dice Kuski Clan, sí, me salió el clan más común de todos Eso es cuando seas rango 25, o sea, empiezas en 30, 29, 28, 27 Al 25 te dan un clan Los clanes te dan algún tipo de buff y cosas Este me da 20% de daño mágico y yo no uso nada de magia Es que eso lo supe después Lo de meditar, no, no pierdas el tiempo chicos No presionen M, no hagan esto y estén meditando durante un siglo No hagan eso, yo lo hice, yo estuve más de hora y media meditando y no funcionó Ya sé cómo funciona, pero primero les voy a hablar cómo ha sido mi experiencia hasta ahora O sea, el juego me gusta, me agrada, me agrada su mecánica y todo Combate, pues es lo típico de Bleach El problema es que el creador, ¿cómo decirlo? Tuvo problemas con guardar datos y no sé guardar datos Pero se supone que hoy lo estoy haciendo esto porque se supone Supone que ya arreglaron eso y hasta ahora pues no me ha reiniciado Y solo puedo subir dos niveles al día Ven que aquí dice que a North Frank solo puedo subir dos niveles al día De ustedes 16 horas puedo volver a subir otros dos niveles O sea, a partir del nivel 25 pasa eso Subes a 25, puedes subir hasta 23 Luego al día siguiente 21 Luego hasta el día siguiente 19 Y asesivamente te va a salir esto Cannot Rank Con eso sabes que ya no puedes subir aunque llegues al máximo Ya lo comprobé En mi caso al menos fue a rango 23 Casi 22, miren, yo soy rango 23 Acá pueden verlo Y ya puedo meditar, pero tuve que matar más Tuve que matar más y miren esto 4, 5, 6, 7 Ven que la pantalla se empieza a poner blanca Y al cabo de unos 5 segundos se empieza a poner blanca Y luego a los 10 o a 15 segundos ya me ha llevado Esto que quiere decir chicos Si eso no les sucede, dejen de meditar No les va a funcionar Bien, ahí estoy Ahí estoy Primer paso conseguido Bravo Ahora bien, esto no es tan fácil como parece O sea, una vez que subes a rango entre 25 a 20 Y has matado lo suficiente Te permite hacer esto O sea, en mi caso fue a ese nivel Pero no sé en su caso No sé exactamente de qué depende Dicen que de kill, de matar holos O sea Ahora bien, ven este caminito así todo blanco Y una línea negra Pues, miren esto Este video dura 30 minutos Esperen a ver Desde inicio estoy caminando Estoy caminando Todavía sigo en ese lugar Sigo caminando Lo sigo adelantando Llego hasta acá Y recién, mira Eh, eh Me adelanté mucho Pero ahí vieron El camino es aproximadamente 30 minutos 30 minutos toma La primera vez que llegas acá Sí, chicos La primera vez Yo no he hecho nada Acabo de entrar Esta ya es una segunda vez Es decir A ver, a ver ¿Cómo me explico? La primera vez te vas a demorar Siguiendo esta línea negra Ahora van a ver cómo es Media hora aproximadamente Unos 25 minutos A media hora Dependiendo lo distraído que estés Si estás haciéndolo o no Pero ya la siguiente vez en adelante Te tengo buenas noticias Son solo 5 minutos Así que Para que lo sientan conmigo No voy a hacer ni un solo corte Para que vean que de verdad son 5 minutos Y no voy a cortar Bueno, quizás después me decido por cortar Sigo que me sale muy largo Pero vamos a empezar ahora Sé que va a ser aburrido Pero miren Tenemos que seguir la línea Quizás si corto Pero bien Vamos a ver Son aproximadamente 5 minutos caminando esto Ya tanto puedo ir hablando acerca de los hollows O los huecos Inicias en hueco mundo Tienes que hacer una cierta cantidad de kills O de matar más hollows En ese mundo Y se te va poniendo creo que los ojos rojos O algo así Y eso quiere decir que estás a punto de evolucionar Ahora bien No puedes morir ni una sola vez O sea Si mueres se te reinicia Y tienes que volver a hacer los kills Una y otra vez Hasta que vayas cambiando De ahí evolucionando Hasta convertirte en un menos grande Y luego No sé si están los ayucas Pero al menos sé que te transformas en un Aráncar al final Que te vuelves así como un chinigami Vestido de blanco O para que nos entendamos bien como un humano Vestido de blanco Ya está Entonces miren Aquí ya encontramos Después de seguir la línea negra Le damos click Y él te va a decir un montón de palabras Un montón de cosas Para que Todavía tienes que buscarlo Dice Todo es en inglés Así que Dino va a ser un tipo de teleport O sea se desaparece Y miren Sale otra línea Y tenemos que seguirla Esto lo tenemos que hacer consecutivas veces Y muchísimas veces La primera vez Son como 25 veces O algo así Que se yo O 30 veces Encontrarlo En cambio Ya ahorita Van a ver Que solo lo tengo que encontrar Creo que 5 veces O sea que son aproximadamente 5 minutos Una vez cada minuto Un poco menos Pero Tiempo aproximado Unos 4 o 5 minutos Por cada intento Que haga Ya van a ver Por qué les digo Por cada intento Aunque ya se spoilearon Con el video Que les mostré hace rato Pero miren Que no llegó Les juro que no he cortado Les juro que no he cortado Se abre un cambio de pantalla Y lo que sea Pero no he cortado Nada Para encontrarlo En menú 2 veces más Uff No vuelven locos Con este juego Chicos Es que el reset Que me hicieron Por dios De veras Ya había intentado Hacer esto 5 veces Y las 5 fallé Pero dirán Cheo Yo lo encontramos de nuevo Cheo ¿Cómo rayos 5 veces? ¿Pero acaso eres noob? Si Soy bien noob La verdad si Pero les cuento Que esto está recontrope Ya van a ver Ya van a ver Por cierto Si no saben De lo que estoy haciendo Es la evolución De mi espada Es que No caí en cuenta Creo que el eje Chikai Que sería el nombre correcto Pero lo que quiero hacer Es la evolución De mi espada Para ser más fuerte Tener más habilidades Y es como el despertar De mi espada Sus habilidades potentes Y todo Y eso es lo que estamos Intentando En este momento Así que Para eso Si Como saben Como en el anime Tenemos que hacer Ciertos requisitos Cumplir estos requisitos Después que entramos Al mundo espiritual Y acá Es exactamente Igual Igual Me dicen Están buscando los lugares Un poco incorrectos ¿Cómo me dices eso? ¿Cómo me dices eso? Al final terminaré cortando Pero si Son 5 minutos chicos Créanme Son 5 minutos Terminaré cortando Porque Dios meo Se van a aburrir Viendo esto O sea Literal es Mire Es un mundo Sin nada Siguiendo una línea negra Es todo lo que estoy haciendo Cada vez que pierda Tengo que volverlo a hacer Una y otra vez Y No creo que ustedes quieran ver eso Una y otra vez Así que Corte Ok miren chicos Miren chicos Ahí está Escuchan la música Escuchan la música Ahí como que Como que cambia la música Y la línea Ya no es negra Sino roja Eso es porque llegamos A la última búsqueda Ya cuando lleguen a ese Ya saben que es la última Y me dicen Porque si Bien aburrido Caminar hacia la nada Una y otra vez Lo que nos vamos a encontrar acá Probablemente Te va a matar Te lo aseguro Te lo aseguro Que te mata la primera Que lo intentes Bueno A no ser que seas Una especie de De Dios Mega increíble En el juego O seas nivel mega alto Y tengas todas las habilidades Del mundo Te va a matar Te lo aseguro Te lo aseguro Que te mata O que se buguee Si se buguea O que gane Pero hasta ahora no me ha sucedido Ok chicos Hemos llegado Hemos llegado Aquí hay una versión mía Que o sea calva Cierto No explique Si ven a este personaje Lo veo un poco raro Esto es una cuenta alterna No estoy con Showpower Showpower Lo tengo farmeando en otro juego Ahí en la laptop Allá Por siglos de los siglos A ustedes les encanta el otro juego Así que Me dediqué a farmear Con otra cuenta por mientras En este juego Tan pronto le toca aquí Él me va a hablar Y se va a iniciar un combate Épico En el cual Él me va a ganar Horriblemente No sé cuántos intentos Me toma hacer esto Y no sé si en este video Lo logre Porque siento que me faltan habilidades Lo mejor sinceramente Es ir acá en medicina Que es donde ven que solamente Tengo una cosa aprendida Y aprender la rapid regen Con esto Conviertes tu mana O tu energía espiritual Que sería esta azulita En vida Entonces eso te va a ayudar mucho Yo lo voy a matar A lo A lo tryhard Y Me va a ir mal Le hablamos Ok Me va a matar chicos Seguro que me va a matar Ahí está Toma 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 Ok Corre 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 Dios mio Miren eso Por Dios Que Ok Lo he golpeado Dios mio Ok Tengo que aprender Tengo que aprenderme Toda su secuencia Y bloquear Es muy Creo Creo que sí puedo Creo que sí puedo Uff Es que mire Se me delanporta al lado En menos de 5 segundos Ok Pero bien Ya le estoy tomando el truco Ahí me mato Ahí me mato Horrible Me mato horrible Está muy difícil Les soy sincero Y ahí mirá lo que me dicen Es como pensé No estás listo todavía Hijo de tu madre Ahora tenemos que volver a hacer Otros 5 minutos De intento Vamos a darle Ok Vamos de nuevo calvo Te voy a derrotar por calvo Vas a ver como te derroto No sé si pueda Pero vamos a darle Ah cierto El building slash Pega Pega durísimo Ok Ya empecé Ya empecé Re contra mal Es que Es que miren esto Dios mío Esta vez no me ha dejado hacer nada Es que Por alguna razón Hay veces que ni el block funciona Es que Dios mío Que ha Que que No hice nada Por favor Otros 5 minutos Vamos de nuevo Intento 3 Esta vez sí calvo Te voy a atacar por la espalda De hecho Te voy a atacar por la espalda Listo Ahí va Ok Ok Me bloqueo No sea Trump Pozo Creo que estoy aprendiendo Creo que estoy aprendiendo Creo que estoy aprendiendo Chicos Ok Voy Voy súper bien en esta Voy súper bien en esta Hasta Cometí un error Presioné 5 en vez de 4 Para mi habilidad ¿A qué está pasando? Me está No, no Es que De momento Me empieza a bajar mucha vida Ahí está Lo estoy derrotando Me Siento que lo estoy derrotando Chicos Siento que lo estoy derrotando En serio que sí Uff Es que Miren cuando De momento Me empieza a bajar mucha Siento Siento que sí lo puedo derrotar Chicos Siento que sí Siento que sí Siento que estoy a punto De hacerlo Vamos Tierra Salud No Me pude bloquear ¿Por qué? Siento que falta poco Siento que falta poco Siento que falta poco Dios mío Pásenme Estoy por la espalda No No pude bloquear ¿Por qué? Mierda Senti que estuve demasiado cerca Senti que faltaba nada A darle Yo entiendo por qué Cuando lo matan Las personas se emocionan muchísimo Porque he estado viendo Como se emocionan así De una forma Que yo me quedo como que Te pareciera que lo intentaron Como 40 veces Te entiendo Ok Cuarto intento Me meto de espalda de nuevo Porque eso no funciona Hace un momento Vamos a ver Y Ahora va a empezar Ahora va a empezar Ok Me bloqueo Me bloqueo Me bloqueo Sí o sí Pero yo estaba bloqueado No seas tramposo Hijo de tu mamá Así que No sé si vieron eso Como que todo se quedó quieto Literal Yo estaba bloqueándome En ese momento No No Está pasando algo muy extraño Chicos Yo me estoy Estoy presionando Para bloquear y todo Y es como si no Como si no funcionara Es como Como que no lo hace Miren Lo único que hago es tomar Es lo que les estoy hablando Chicos De momento esto se daña Es como que Muere Cheo Muere Y ya Tratar de escapar un poquito Pero ya estoy muerto Literal Ya estoy frito Chicos Intento número No sé cuánto Ni cómo Ni cuándo Ni dónde Olvidémonos de eso Y sigamos Ni más Aquí vamos Ya no me hagas Estampa Yo te di primero Va Lo que O Vas a hacer un teleport Y ahí Yo te sigo Golfeando Pero Dios mío El de momento Se me lanza Y yo valí Es que No se puede Chicos No se puede Es que Es que Miren El ataque infinito O sea Él no se detiene Nunca Esta vez sí lo derroto Esta vez lo voy a derrotar Chicos Esta vez Van a ver Van a ver que sí Uff Miran las letras Cómo se mueven Eso quiere decir Que hay un poco De lag en el server No importa ¿Sabes qué? No importa No importa No importa que me esté golpeando Todo bien Todo bien No tiene ninguna importancia Que me esté golpeando Todo bien Bueno chicos He hecho un montón De intentos más Literal He hecho ya Aproximadamente Unos 10 intentos He estado viendo Si he estado He estado tratando De informarme He estado mirando Y la mayoría De las personas Que lo matan Lo matan En nivel 20 19 18 17 He estado mirando Varias personas Y todos lo matan Más o menos Por esos niveles Así que No sé si es que me falte Nivel O soy muy malo O que O me tome más intentos Yo lo que voy a hacer Es que voy a dejar hasta aquí Por al menos por hoy Y si ustedes quieren Denme un montón de like Denme un montón de like A este video Y con eso Dejan saber Si es que quieren Que yo siga intentando Aunque igual Probablemente intento Por mi cuenta Y que les muestre El Chikai Y ahí yo como que Oh tengo el Chikai Pero mientras tanto Ser un calvo chido Ahí Ahí nomás Y listo Pero voy a dejar hasta ahí Porque es que literal Me toma 5 minutos Llegar a él cada vez Es bastante aburrido Créanme Llegar a él O sea caminar 5 minutos Volver y pelear Para morir en menos de un minuto Para volver otros 5 minutos Y morir en menos de otro minuto Es muy Muy aburrido Literal Esto salió Totalmente mal Like si les gustó este nuevo video Suscríbanse al canal Con su mano Y si me apoyan mucho Y si te has que decir Hasta el próximo video Chao